Hola amigos, aquí está Mrs. Orozco y les voy a ayudar platicando sobre las figuras de autoridad en nuestro país. Otra palabra para país también es nuestra nación. Adelante. Pues amigos, habíamos hablado de que estábamos hablando del país y esta es una imagen, una ilustración de nuestro país. Tenemos 50 estados. Cuéntenlos, son muchísimos 50 estados. Y si se fijan, nuestro estado de Texas, del cual aprendimos ayer, está en amarillo. Amigos, este país está muy grande. Wow! Y este país se llama los Estados Unidos de América. Y los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América tiene 50 estados. Y las figuras de autoridad nos ayudan a crear reglas y leyes y a asegurarnos de que los estamos siguiendo. Vamos a empezar. Aquí tenemos un grupo de personas muy importantes de cada estado que mandan a la capital de nuestro país, a Washington DC. Y ellos se llaman los senadores. Amigos, cada estado manda dos, dos representantes. Entonces nosotros tenemos dos al igual que cualquier otro estado tiene dos. Ellos trabajan con otros senadores en Washington DC. Esa es la capital de nuestro país. Y trabajan para crear y también a modificar las leyes. Y modificar, amigos, significa que hacen cambios adecuados a la necesidad. Por ejemplo, si hay una ley sobre no manejar, disculpe, sobre no andar en caballo en la calle, porque pues, amigos, ya no hay muchos caballos en la calle. Pero antes, hace mucho tiempo, la gente usaban caballos como un método de transporte. Entonces, pues cambian esa ley y la cambian para que aplique a los automóviles, a las motocicletas o a los autobuses. Amigos, próximamente tenemos el vicepresidente. Este vicepresidente hace muchas visitas muy importantes. Tiene muchas juntas con mucha gente porque él ayuda al presidente. Es como su asistente. ¿Se acuerdan que en la escuela también había un vicedirector, un subdirector? Ajá. Igual el vicepresidente. Y terminamos con el jefe del país, el líder, el presidente. Y el presidente también, al igual al vicepresidente, vive en Washington DC. El presidente vive en una casa muy grande y blanca que se llama la Casa Blanca de los Estados Unidos. Allí vive el presidente junto a su familia y también trabaja allí. Sí, es una casa muy grande. Miren, es el líder de nuestro país. Y él trabaja con muchas personas, amigos. Muchísimas. No se los puedo nombrar todos porque nunca acabaríamos. Y trabaja con otros países también, como México, El Salvador, muchos países en Europa. Y trabaja con muchos grupos del mundo también porque tiene que asegurarse de que estemos todos en paz y que estemos todos llevándonos bien. Amigos, esas son las figuras de autoridad de nuestro país. Y ahora ustedes van a dibujar a uno de estas figuras de autoridad que aprendimos hoy. ¡Gracias! ¡Adiós!